Cuando la fosa de mi tío se quedó sin restos, ya estaba limpia y se iba a volver a cubrir, le dije a mis hermanas y a mis primos que estaban allí, nosotros hemos tenido la suerte de poder sacar a nuestro tío Emilio, pero nos quedan muchos tíos Emilio en las cunetas de este país. O sea, los de aquí y los de allí, afectivamente, no son nada extraño, al contrario. El proyecto Suna Recuerda tiene como objetivo recuperar los restos de las víctimas de la guerra civil que fueron enterrados aquí en el cementerio de Osuna, que no solamente son originarios, son vecinos de Osuna, sino que proceden de otros muchos pueblos del entorno. El proyecto Suna Recuerda está financiado y es una iniciativa del Comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía, con fondos que proceden del Gobierno de España, de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática y deciden hacer encargos a las universidades públicas andaluzas y, por eso, uno de esos encargos, precisamente para exhumaciones en la provincia de Sevilla, se hace a la Universidad de Sevilla. Para nosotros era muy importante el que un trabajo de este tipo dedicado a memoria histórica se pudiera hacer desde la universidad, porque precisamente en la universidad es donde, en principio, hay profesionales que están preparados y que han estudiado y que se han formado para poder resolver y para poder dar respuesta a muchas de las problemáticas que hay en este mundo de la memoria y de la recuperación de los restos de víctimas de la guerra civil. Así, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, en colaboración también con la Universidad de Pablo de Olavide, con la que también colaboramos en este proyecto, pues estamos arqueólogos, que somos los que estamos trabajando en campo. Hay también antropólogos físicos, que esa titulación no la tenemos en la Universidad de Sevilla, pero son gente que ha salido de Sevilla y que se ha ido a terminar de formar en otros centros en España. Tenemos antropólogos culturales, que sobre todo están trabajando con los familiares, con el duelo, con ese tipo de cuestiones, y luego también otras muchas disciplinas auxiliares que nos ayudan, por ejemplo, la geografía, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo que es la toma de datos en campo, y luego incluso los compañeros de historia contemporánea, que son los que mejor conocen la documentación escrita y los archivos. Son estas dos las que hemos vuelto a abrir, porque como ves todas las orientaciones, son este o este, este o estas dos. El planteamiento de la excavación viene de la mano de toda la información con la que contamos, porque claro, el proyecto no empieza cuando el arqueólogo llega al cementerio, sino que el proyecto empieza mucho antes, investigando y con toda la documentación que se conserva en los archivos, entre ellos en el archivo histórico municipal de Osuna. Y en esos archivos tenemos los libros del cementerio, los libros de la cárcel, los libros del hospital, y dentro del libro del cementerio se constata que todas las fosas de represaliado, que son ocho en total, están en el patio 3. La cuestión es que el patio 3, que ahora es esto, que no parece tan grande, pero el patio 3 en 1936 ocupaba prácticamente en lo que hoy es el patio 4 también. Siempre empezamos a trabajar allí donde nos indican los testimonios, y los testimonios de los familiares, los testimonios de personas mayores, pues dicen, no, las fosas estaban aquí, pues allá que vamos. Las fosas estaban, pues entonces hemos tenido que abordar la excavación de una superficie muy grande del patio 3, y justamente cuando empezamos a excavar en un arriate grande que hay en este sector, donde todos los testimonios que teníamos indicaban que ahí estaban las fosas judiciales, nos dimos cuenta que tenían una orientación diferente, y a partir de ahí empezamos a excavar esas fosas, unas son de represaliado y otras no son de represaliado. O sea que es complicado porque lo tienes que excavar todo, al fin y al cabo lo tienes que excavar todo para poder llegar a las víctimas. Ahí es donde está anotado el número de fosas, ¿vale? Ajá, perfecto. Nosotros tenemos que trabajar de una manera muy concienzuda, porque todos los restos y todas las evidencias que nosotros podamos encontrar, además luego en estos contextos le sirven a nuestras compañeras de antropología física, y son unos complementos fundamentales. Nosotros, por ejemplo, tenemos que prestar mucha atención al registro material, a todos los objetos o todos los elementos que aparecen con los individuos. También todo lo que es la superposición estatigráfica, que es la base de la metodología científica, y por eso es muy importante que esto se haga a través de una metodología arqueológica, que por ejemplo cuando comenzaron las primeras exhumaciones, inmediatamente al comienzo de la transición española, que fue a voluntad de los familiares, pues no se siguieron esas metodologías, con lo cual la identificación de los restos ha sido mucho más dificultosa. ¿Qué tal? Bien. No se tenía mucha de la pregunta, pero está muy mal. Nuestro trabajo consiste en estudiar los restos humanos que aparecen en la exhumación para intentar ver todas las características físicas que podemos recuperar para hacer un perfil demográfico y biológico de ese individuo. Pues dentro del perfil demográfico nosotros buscamos sobre todo la edad y el sexo, porque cuadra muy bien con la documentación escrita que lo lleva a cabo otra parte del equipo de intervención, y sexo, edad, estatura, esos tres parámetros obviamente son muy importantes, pero también hay otros rasgos muy interesantes como son aquellos que son adquiridos durante la vida del individuo. Después hay otra serie de aspectos que son más de tipo hereditario, son rasgos congénitos. Nuestra prioridad absoluta es crear un perfil demográfico y biológico lo más completo posible. ¿Por qué? Porque tenemos que exprimir todas las fuentes de información que tenemos en relación a esa persona, no tanto documentales de archivos, arqueológicas, sino también antropológicas. ¿Por qué? Porque debemos de evitar toda la posibilidad de que haya un, por ejemplo, que el ADN, la muestra genética, que es la que todos confiamos, pues no salga positiva, ¿no? Entonces nos quedemos un poco con un vacío. Entonces, el individuo no es una muestra genética, el individuo tiene un perfil biológico. Si esa muestra sale negativa, Dios no lo quiera, pero bueno, a lo mejor tenemos otros hilos de los que tirar para la identificación de ese individuo. Entonces tenemos que ser lo más exhaustivo posible en todos, en todos los aspectos y en todos los campos que podamos añadir un dato más sobre su vida, ¿no? Y dice, yo era un hombre de ideas radicales, pero eso no, pues esto es causa de que te mate. La aportación de la antropología dentro de este proyecto es sobre todo el acompañamiento familiar. Entonces vamos a hablar con los familiares de las víctimas, que son, obviamente, historias y memorias muy dolorosas. Entonces necesita mucho tiempo y mucho cariño para este trabajo. Y vamos intentando socializar el duelo y la memoria traumática que tienen. Gracias al trabajo de Santiago Fernández, tenemos ya mucha documentación y bebemos al principio de eso. Y luego algunos informantes para ver si gente conoce, si les suenan los nombres, si saben dónde viven. Y así diferentes informantes vamos a intentar localizar los familiares. A todas estas personas que están ahí para fusilarlos en el Tepa y los fusilar en el Tepa. Mi propósito era investigar la historia de mis tíos en Nerva. Pero como yo no podía, yo no lo puedo pagar económicamente, yo tengo mi familia con sus condiciones, sus necesidades y demás. Como no podía hacer aquello allí, pues hice esto aquí. Todo lo que era de la época lo he visto. No me ha quedado ningún libro por leer. He buscado en todos lados. Mi deseo es, y ellas lo saben, el provecho que ellas le puedan dar a mí me sirve, me vale. Pero no tiene ni que darme las gracias. Porque el motivo no son ellas. El motivo están ahí enterrados. El motivo están ahí enterrados. Dado que hace poco se han topado con los primeros cuerpos de las víctimas, es el momento ahora que los antropólogos sociales y culturales se van incorporando. Entonces, en primer lugar, tenemos que localizar los familiares y después... O sea, han venido algunos familiares ya, pero el trabajo viene ahora. En septiembre de 1936. Entonces, ya han pasado los dos meses complicados que han sido los que ha muerto mucha gente y prácticamente se han llenado tres de las fosas que estamos buscando, ¿no? En el movimiento memorialista se echaba mucho en falta que el mundo académico no entrara en él. No trabajara en el tema de la memoria. Tanto a nivel de relatos, de historiadores, como de trabajo físico en el tema de las excavaciones. Luego, esto es, para mí, desde mi punto de vista, algo fantástico. Que el mundo académico haya entrado, y en estas condiciones, con el equipo que ha montado Osuna Recuerda. Es que nosotros no podemos darle otra perspectiva porque somos investigadores. Somos investigadoras. No podemos decir, esta parte la voy a trabajar de otra manera. No, nosotros somos investigadoras en cualquier ámbito. Y en este ámbito también, y en este ámbito es donde quizás hace más falta. Porque tenemos que dejar a un lado, no sé, otras cuestiones que son como más íntimas, más de sensaciones y tal. Y cambiar eso por ciencia, que es lo que nosotros intentamos hacer. Cambiar todo eso. Pero eso no significa que nosotros no tengamos sentimientos, ni que para nosotros no sea duro el trabajar en memoria. Sino que tenemos la obligación como científicos de aportar lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros como profesores, como universitarios, que es nuestra propia formación. Nuestro afán de investigar, de difundir también. Y creo que por eso es importante que las dos universidades sevillanas estén en este proyecto. En concreto es una recuerda, y en general el trabajo en memoria histórica, desde el punto de vista de un antropólogo, creo que por lo menos yo me siento muy gratificada y muy satisfecha. También porque me siento bastante útil dentro de mi profesión. Y ya no es solo a nivel de la información que nosotros podemos aportar sobre unos restos humanos, sino que cuando estamos trabajando todos en conjunto y mis compañeras me dicen pues tengo en el registro civil, viene un individuo de tanta edad de no sé qué. Y yo tengo uno que no sé qué. Y la otra, pues quizás estaba trabajando como chófer, pues tiene una lesión en las lumbares de no sé qué. Entonces eso, muchas veces decimos, nos ponemos pelo de punta. Porque claro, es información que nosotros trabajamos, pero cada uno en su parcela. Pero claro, el momento en que se unen esas informaciones, pues es muy gratificante. O sea, es decir, bueno, estamos añadiendo una nota histórica, ¿no? Y un paso más a la identificación. El objetivo final del proyecto es una recuerda, como todos estos proyectos que se están desarrollando en toda España relativos a la memoria. Es, en primer lugar, la iniciativa ya en los años 80, es la de poder devolver los restos de las víctimas y además a sus familiares, pero a medida que va pasando el tiempo, esos familiares ya son cada vez menos. Con lo cual, quizá, el objetivo final que nos tenemos que plantear como sociedad es honrar de manera colectiva la memoria de todas estas personas. Al final, son también los ayuntamientos los que tienen que tomar las decisiones de cómo darle forma a eso. Como memoriales, monumentos de homenaje y, sobre todo, pues que no se pierda la memoria de esas personas y que, entre todos, pues lo que estamos consiguiendo hacer ahora se proyecte hacia el futuro y como colectivo y como sociedad, pues tengamos siempre presente aquellas personas que, bueno, que fueron asesinadas de manera ilegal y en unas circunstancias, pues que, si hubiera sido un estado democrático y justo, pues no se habría producido. Esas personas no eran solo un nombre en una lista. Que tengan un sitio, el que se merece, digno porque nunca perdieron la dignidad. Y yo digo como una pintura de Emilio Conqueiro, escritor y periodista gallego, represaliado. Tiene una litografía y se ve a una persona que está depositando un represaliado en la fosa y tiene una leyenda, dice, no son cadáveres, son semillas. ¡Gracias por ver el video!